sí porque tenemos que esperar fíjate quieto porque te vas a pegar una tremenda caída y la caída del año y con pachis yo no porque vio se le advirtió se le dijo entonces no quieres estar en el vídeo es que si te sientas no te ves porque quedas debajo de la mesa quiere no verse a ver yo te pongo el micrófono pensé que se me había enojado listo ya puede saludar un lado de los datos no lo tienes que coger y endereza la cabeza ahí habla tranquila y mira la abuela y saluda hola hola a todos los amiguitos tienen de dados y yo soy benjamín ella está obvia yo soy claudia ella está obvia y el mamá y estamos en los amiguitos tienen de dados en medellín colombia que vamos a hacer hoy hijo un libro de sonic para mí y nosotros también lo vamos a hacer todas las personas tienen que aprender a hacer cosas y hacer tareas para tener plata entonces también tienen que trabajar y me van a hacer un libro de sonic y yo lo voy a hacer un libro de sonic este cuaderno fue un regalote este cuaderno lo vieron en ambato chicuelos imprimimos la cara de sonic porque porque cuando es un personaje famoso es más lindo si lo tenemos impreso entonces te volviste a subir una silla pensé que susto entonces vamos a trabajar primer aviso los otros avisos se los doy en el camino primer aviso parroquial viernes 22 de abril abecedario mayúsculas de lettering este es virtual lo pueden tomar todo el mundo recomendación que ellos hayan tomado el primero que ya sepa manejar los marcadores puntapincel todos los que les hemos enseñado vea este es el nivel que sigue el paso que sigue 30 mil pesos una colombiana o son como ocho dólares pueden participar desde cualquier país entonces ahí les dejo la inquietud ahora si tienes pensé que eran las tijeras nada de la boca nada de la boca yo no lo entrené será el de tanto escucharnos y ya está y como yo me la paso diciéndole a mamá dame dame yo le mi amor hay que trabajar es que la vida no es así somos muy de educar lo que en la vida hay que trabajar para conseguirse las cosas entonces vea sin uno darse cuenta ahí donde va viendo los comentarios de adicto en la vida de concepción listo bueno chicas vamos a bajar esta vaina y vamos a trabajar chico de las el live de hoy está súper fácil creo yo es primera vez que lo voy a hacer pero siento que va a estar fácil porque el molde no lo veo muy difícil o tú como lo ves hijo fácil o difícil se tumban se tumba limpio bueno entonces nos mandaron estrellitas muchas gracias yo tengo el foamy azul que es el que conseguí que considero que es como de sonic ojo sábado ahí les tenemos una noticia se las damos ya ahorita tenemos el sábado 23 de abril teníamos talleres acá en medellín sábado 23 de abril y domingo 24 teníamos tres talleres nos vinimos con todo en medellín que después no diga nadie en medellín no pues aquí nos tiene teníamos por la mañana lettering el sábado por la tarde la conferencia cómo poner precios charla motivacional cómo competir con la competencia todo eso que va a ser buenísimo y al domingo teníamos el taller de anchetas a la 9 tuvimos un cambio y no quitamos nada le sumamos vamos a tener a la misma hora el sábado 23 el taller de lettering y el taller de empaques de regalos y moños empaques de regalos y moños lo dicta mi mamá lettering lo dictó yo y nos estuvieron hablando que querían unas personas de 30 y es público por ponerme a trabajar y otras empaques entonces el sábado 23 a las 9 de la mañana a la misma hora o lettering o empaques de regalos y moños y ya lo otro hijo y ya lo otro sigue normal listo entonces ahí le damos la inquietud información en el whatsapp inscripción para este virtual donde por whatsapp información para los 22 talleres virtuales disponibles información en el whatsapp y vamos a trabajar vamos a trabajar que está mandando muchos saludos están mandando mensajes te voy a explicar pero es que ahí se escucha los dos de españa de madrid lo primero que vamos a hacer es medir acá el cuaderno si ustedes consiguen un cuaderno con un fondo que no tenga pues tantas florecitas y tantas cosas mejor pero esto es lo que hay y esto se trabaja sí o no ya que me aumentamos un foamy azul para atapar todo esto porque no sea de niña y pegar las fotos de son pero yo voy a hacer a sonic en foamy o sea que va a quedar más bacano sí yo también estoy trabajando y sé que los frutos de mi esfuerzo están en camino con dios todo lo podemos lograr que es así es chicas y chicos resulta que este sonic está en este momento en furor porque llegó la película no sé si a sus países en colombia está pues muy en temporada también la guía está buena porque en varios países que tienen otro horario en la temporada escolar apenas están empezando entonces para que cobren diademas y todo vea acá tengo la medida recomendación no dejen muy salido los bordes porque como lo van a manejar niños ellos no van a ser tan hay a ver yo que no salen no ellos son más a un cierto cierto hijo que ustedes son más jajaja de eso desde argentina acá firme mirando le digo pues no metan mano hijo que estoy echando silicona le dejo las manos eso es para que aprovechen estos talleres virtuales en estos días y también para que aprovechen y bien nuestros vídeos eso ya puedes tocar ayúdame a planar ahí que de verdad de verdad que hemos descubierto unas historias de vida espectaculares a través de nuestros vídeos que es increíble muchísimas gracias a ustedes por contar todas esas cosas tan hermosas miren lo que sin querer queriendo me está pasando a mí ahí les dejo háganlo con el hijo a que esto sea un trabajo en equipo el proyecto un trabajo en equipo yo en este momento estamos trabajando en equipo ok oiga que sí ok todo para la boca usted cuántos años tiene vamos a cortar acá la hormita del cuaderno y listo y eso que acá me dan ganas de cortarle otro poquito ok si yo también lo haría muy muy parejito muy a ras que dices hijo mi vaca ok ahora ya tenemos el fondo tengo acá la foto que voy a hacer sencillo chicas creo yo nunca lo he hecho simplemente vamos a sacarle la horma entonces mira hijo lo que vamos a hacer pero no me pico no voy a no voy a insistir por este no conozco la palabra pero le voy a insistir 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 y nunca persistir adriana persistir 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 y nunca desistir dijiste y nunca persistir adriana toledo a mariela a ustedes que me están saludando desde argentina las estoy motivando a que compartan nuestros vídeos en su país a ustedes en el país donde se encuentren estoy esperando que compartan nuestros vídeos en sus países para que para que a nosotros se nos haga mucho más fácil cuando lleguemos allá a dar esos talleres para poder que nosotros ya sea más fija no es la idea delante país de ustedes que queremos estar en todas partes con ustedes ecuador fue demasiado lindo bueno miren pues maravilloso sacamos ya esta parte listo y vamos a sacar también la silicona si la silicona y vamos a sacarla y le pegamos pueda casi con ahí le pegamos la cara pero vamos a hacerlo en forma y vamos a cortar todas las piezas mira hijo y falta la orejita en lo que le está diciendo él cree que lo van a hacer que van a pegar el papel y por eso está dirigiendo y mira la parte de la barriguita el papel ponle ojo pues al asunto y es saludos de ameca jalisco me gusta lo que hacen ayuda a mis hijos miren y seno elvis para que se crees hermoso para que juegue conmigo yo sé y con su cómic favorito mira pues hijo vamos a sacar de acá vamos a separar no vas a ver qué voy a hacer vamos a separar los ojitos de la de la parte como de la trompita ponen con la pica vez exactamente y ya ahora se rompe cabezas en el fondo y lo vamos a armar y mira que no lo dañe vas a darte cuenta que lo que estoy es haciendo las partecitas en foamy para que nos quede más bacano vamos a trazar los ojos si me entendiste yo ok vean un saludo también lo saludan desde perú adora adora núñez también le voy a insistir mira ahí están compartan nuestros vídeos en sus países en todas las páginas donde ustedes estén para que cuando nosotros lleguemos allá y que a talleres sea más fácil mira porque porque vamos a empezar a viajar mucho tenemos muchas invitaciones queremos compartir toda esa alegría con ustedes y todas nuestras enseñanzas y para eso necesitamos bueno ese miren pues cómo les parece que está quedando este asunto ahora vamos a hacer acá esta parte voy a quitarle la nariz a mí mira lo que dice yoli caral amplia confía en tu mami benjamín verás qué chulada libreta te hace besitos desde alicante españa gracias tú confías en la mamá en que esto va a quedar como lindo o feo lindo sí saludos desde nicaragua saluditos desde guatemala dice morán esperándolas con ansia calma que para todos ay hijo como la canción calma mi vida con calma que nada gracias andrilla por esas estrellitas cuantos años tiene este niño que tiene las manos en la boca bueno mira pues nena nos dice saludos desde méxico tenemos esta vaina acá ahora la nariz la nariz ahí está quedando esto molada ya tenía un saludo para todos los nuevos no puede mover hacia el escritorio porque se mueve todo el celular muchas gracias diana por esas y el vídeo se queda viendo así mismo dijo mira como abriendo y vamos a hacer la oreja ahora de esa manito y vamos a hacer el triángulo está pegando con un fondo si lo estoy haciendo todo conforme mira está la orejita que van estas que necesitamos con los pies lore hay alguna cosa que usted no haya hecho primero que yo el va a ser y amadure madre está lore se me gana siempre regáñela que entró así no una vida jamás 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 dice teresa que no salvo en mi especial desde monterrey méxico mira hijo como no no lo he pegado apenas lo voy a empezar a esta parte me falta estamos viendo todo esto es como la parte de la barriguita la cosita que tiene acá pero sólo se le va a dar un pedacito miren estos son trabajos geniales para que hagan en compañía de ellos si se meten los dedos a la boca sí que está todo bien bacán lo sano que 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 me gustó mucho me voy a desmayar se va a desmayar tanto que te gustó mucho jajaja jajaja bueno lo que es la cosa más linda para todas nosotras todas las que tenemos nietos yo creo que están adorando a mi ni diciendo miren esa bota deben estar diciendo que envidia que rico que rico tener unos nietos y puedes disfrutar con ellos dice mónica vivas o la vez desde venezuela nos enseñan muchos tips y técnicas si viera yo pero el cambio que todo el trabajo o cuánto han cambiado mis trabajos soy creaciones munis bueno listo ya casi terminamos esto va a estar muy muy hijo no el fómino y menos ahí en la mitad si quiere rayas hoja pero el fómino y en la mitad me muero en cuando la gente entra benjamín esta mamá no pasa esa la del taller virtual mi amor en este pedazo se me pasaron muchos mensajes entonces espérame pues bueno me espera yo si no me si tú no me esperas yo termino yo no te lo puedo entregar nunca entonces tú no vas a quedar con tu cuaderno oiga ya interrumpimos a la abuela ya interrumpimos a la abuela dice anamaría la que es eso un amor bello que pronto será futbolista todos dicen que que hermoso es ese benjamín gracias benjamín gracias diana dice gracias me ha ayudado muchísimo en mi negocio todo lo que nos enseñan que bello dianis ha pasado usted bueno en esta semana santa no yo lo voy a bajar ya otra vez es que acá la horma del ojo no me no me no me gustó mucho me estás viendo ahí sí y qué tal se va viendo tu cuaderno de sonica ahí sí me gustó listo y también el libro sea súper bacano de todo y nos vamos a meter y todavía me va a comprar hay una cosa de dados para guardar los libros si la abuela te prometió unas cosas yo que le prometo unas repisas para el cuarto dile pero hace mucho ya abuela y yo y 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 me pone tan sensible pero tanto tan, 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 tan sensible dice Lorena Gómez oye Ale yo tan buciosa y tan buena alumna ayúdame con una ideita de niña para este mes estoy en blanco no, es que no hay como decirle cuántos videos tenemos si usted que es tan buena alumna pelada no vaya, aprovecha todos sus videos estamos, pero en la olleta ah, Paulina, pero no es sin una es una pequeña diferencia que el hijo de Paulina se llama Benjamín, pero que tiene una pequeña diferencia que este hijo tiene 18 ay, no, no me digas que yo no quiero que este crezca bueno entonces vamos a rematar uy, pero eso estuvo hermoso y fácil ¿qué tal esta idea, chicas y chicos? ¿qué tal? es que hoy el crucero fue en casa de mi mamá dice, nanita estoy acá, tira en el piso y de la sociedad haciendo mucho calor pero también tiene cara de llover pues vean les cuento que el calor que está haciendo acá es la cosa más loca del mundo estamos que nos derretimos mejor dicho qué rico para los que están en la costa o en piscinita o en piscina de verdad, de verdad que sí lo mejor de todo lo del agua es el mar el mar porque, ¿cómo dice la canción? en el mar la vida es la sabiduría él no canta esa mija oigan, aquí en Ranjamín quiero una mamá como tú de hecho Cantaleta ¿y a quién le aprendió? a usted a la reina del universo y esos besos aquí se deben entonces mira lo que vamos a hacer acá acá va la boquita entonces no me vayas a mover, ok pilas pelado vean desde acá vengo acá ojo si me mueve le queda boquitorcido y si queda boquitorcido a mí no me digan nada ok quieto dice Alejandra Verónica mire la novela Café con Aroma de Mujer y las escuchaba las actrices y me acordaba de ustedes siempre un beso grande saludos desde Argentina ay, es que si hablamos así bueno ya lo voy a hacer con negro les cuento les estoy diciendo a todos a todos a todos ojo alcancías 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 porque la verdad vamos a salir a muchos lugares les vamos a estar diciendo con tiempo pero para que estén preparados y después no nos pongan carita triste y empiecen a decir no me alcanzó no me alcanzó no empiecen a ahorrar desde ya listo empiecen a ahorrar desde ya preparaditos y nuevamente les digo compartan en sus países compartan todos estos videos porque además es una buena forma de que de que nos promocionen a nosotros para nosotros llegar pisando lo duro eso está muy lindo mi amor la verdad lo manché un poquito y ya solucionamos la verdad si me encantó si ustedes vieran a mamá y a Benjamín hablando y se cuidan de uno al otro como la ven ah yo no había caído en cuenta mira esta sombra esta es la sombra que estás haciendo pero muy suave songa si no que es que tengo este untado de rojo Marleni Marleni dice aquí en Barranquilla está haciendo mucho calor no es que me imagino y a Ananita también me la imaginó me la imagino Noemi usted no estuvo en nuestros talleres en Guayaquil en Guayaquil había mucho lugar donde comprar marcadores quedamos impactados de la cantidad de lugares que vimos en Guayaquil para que consigan material y es más en los talleres les dijimos oiga como es que ustedes en los videos nos dicen ay es que acá no se consigue ay y de verdad que berraquera de materiales tan bacanos los que se pueden conseguir los vimos los vimos en muchas partes en muchas partes pudimos disfrutar en Ecuador cuando estuvimos en Ambato vimos papeles y marcadores divinos los papeles en Guayaquil que también estuvimos en el centro en Guayaquil hay de todo ahí sí fue que vimos de todo de verdad saludos desde Aguachica desde Nicaragua dicen Carmen María que está muy bonito pero sí está muy bonito mi amor doña Claudia le dame pues no me quiere que mi mensaje llegue al y se le pegue para Chile las de Chile la quieren allá muchachas no no me van a llevar y ese tema me tiene súper sensible y yo siento que hay algo dentro de mí que no me deja vivir y sufro y lloro Noemi no se preocupe que yo creo que vienen otros y rapidito amigos ya ya se los voy a mostrar vea oh 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 ah entonces marcalo con Benjamín le pongo tu nombre o sea o qué sí la otra oreja porque es que la otra oreja sería como por acá salida hijo y no queda bien se dañaría se daña es casi como de lado ay me falta esto me falta esto la boquita negra pero por qué no lo pones así Estefanía vuelvas también vamos para la costa en la costa tenemos pensado hacer un recorrido por fin no para poder organizar entonces sí me va a quedar que una dice que falta la otra reja chicas es que queda salida la forma el proyecto es así solo mirando hacia un lado porque recuerden que es que esto ay es que nanita viene para acá el sábado para el taller de la conferencia pues ese va a estar buenísimo ya se empezaron a inscribir hijo no me vayas a mover ni en chistes miren es que les explicamos que esto va a guardar en la mochila o en el como le dirán en el maletín de los cuadernos y si ponemos una oreja suelta recuerden recuerden que el foamy recuerden que el foamy se va dañando y se va deteriorando listo entonces vamos a marcar se lo va a marcar a Benjamín y listo el pollo ¿y listo el qué? pollo el sonic miren miren pues vamos a trabajar miren todos les estamos entregando todas las herramientas les damos todo les recordamos que este el pro o sea de hoy en ocho días en hormiguitas en medellín nos vinimos con toda taller virtual de lettering en letras mayúsculas ojo ese es virtual tendremos un taller presencial ah no perdón dos talleres presenciales en la mañana se lo hice en letra de ellos minusculita que ellos entiendan listo un taller que es de lettering uno pues el lettering que queda hermoso y el otro taller es de empaques de regalos y en la tarde tendremos una charla motivacional acerca de cómo poner precios acerca de no darnos miedo a la conferencia no darles miedo con la competencia y al domingo nos vinimos con anchetas toda toda nuestra información por whatsapp para que después en medellín no digan hey hey qué pasó aquí estamos bueno chicos este es el regalo que le quisimos hacer a benjamín porque se ha manejado muy bien estos días que hemos estado trabajando entonces hijo este es tuyo y tú me pediste la hoja listo mi amor cómo te parece que quedó te gustó si estás contento y este ok este olvido si mi amor pero solo pues forradito ahí no hago cara como lo ven miren típicos niños hay muchachos muchachos todos ustedes que tienen que disfrutar de esos chiquillos por favor cuídenlos cuídenlos por favor no los dejen por ahí protéjanlos que si benjamín no benjamín ya está empezando a escribir él ya está participando en los talleres de electric lo tenemos ser mi benjamín no lleva acento no sé el de ustedes chicas pero el mío pero imagínate quien es el corrector lo ponen con acento pero el mío no está inscrito el mío me sale con acento y por eso hay veces no pero yo digo en el registro civil de mi niño donde dice nombre del padre nombre de la madre nombre del cachorro de la criatura hermosa de la vida no lo puso no se dice hola desde costa rica mi hijo se llama benjamín y tiene siete años y le encantó oye otro benjamín excelente a proteger los puentes transparentes no tiene siete no señor no diga mentirosita mentirita es que mentirosita vea hijo me chuzaste con que me chuzaste con nada algo me chuzó la espalda ojo pelado dice Naren jaja así me gustó exigente como la abuela jaja jaja listo vea ya ay mi viejo si te vi no me acuerdo chao te amo bye ha sido un placer haberte conocido como se le dice la mamá gracias y no te vas a despedir de todo el público despídete chao 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 adiós pa' todos los ¿cuándo vas? adiós chicos inscríbanse a los talleres Medellín vea que estamos con todas ya se están inscribiendo para el virtual de lettering recuerden que es este el de mayúsculas y todavía les queda este resto de viernes sábado y domingo porque en semana de santa la mayoría de personas no trabaja tenemos 22 talleres virtuales disponibles no pierdan el tiempo aprovechenlo los talleres de nosotros son desde 20 mil pesos colombianos el más costoso vale 90 mil o sea tienen de todo para aprender y es a muy buen precio listo los queremos mucho y ya Benjamín tiene 5 añitos mi príncipe tiene 5 añitos listos chicuelos niñas, niños se les quiere mucho mañana será otro día de mucho trabajo y confiemos en Dios que tengamos tiempo para hacer videos se les quiere mucho estén atentas pues toda nuestra información por Whatsapp chao acuérdense alcancía chao 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 Gracias.